La ISS es una, men, masquine, hombre máquina, la máquina más compleja y valiosa que la humanidad ha construido jamás, indicó en alusión al título de uno de los álbumes de los pioneros de la música electrónica, publicado en 1978 y que incluye la canción, Space Lab. A su vez, el nombre de esta composición se refiere al laboratorio de microgravedad transportado por el transbordador espacial en sus misiones al espacio y desarrollado en la década de los 70, aquí, en el laboratorio europeo Columbus, sucesor del Space Lab, la Agencia Espacial Europea, ESA, investiga. Cosas que mejorarán la vida diaria en la Tierra, dijo el alemán de 42 años, originario de Künzelsau a unos 100 kilómetros al norte de Stuttgart, y que lleva desde el pasado 6 de junio en el espacio en la que es su segunda misión. ¡Suscríbete al canal!